... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. En nuestro espacio de esta semana vamos a conocer el testimonio de vocación a la vida sacerdotal... ...de cuatro jóvenes valencianos seminaristas. Lo haremos con motivo de la reciente celebración aquí en la Archiócesis de Valencia del Día del Seminario. También hoy queremos analizar y reflexionar en torno a una siempre difícil cuestión espinosa... ...pero muy importante a la vez, como es el final de la vida y el tratamiento médico de la enfermedad terminal. Hay un proyecto de ley impulsado por la Generalitat Valenciana que pretende regular este siempre delicado ámbito. Nosotros queremos analizar el contenido de esta nueva normativa en ciernes, todavía no aprobada... ...y también analizar las cuestiones éticas implicadas en ello para garantizar siempre y en todo momento... ...la dignidad y el respeto a la vida de las personas, en este caso las personas enfermas con una enfermedad terminal. Bien, pues todo ello en los próximos minutos. También alguna cosa más en el programa de Encuentros de hoy. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima media hora aquí en La 8 Mediterráneo. ¡Gracias! 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 Bien, pues entramos ya en materia hablando del día del seminario. Lo celebramos el pasado domingo 4 de marzo. Es una jornada dedicada a recordarnos la importancia que tiene el surgimiento de vocaciones al Ministerio Sacerdotal... ...para la vida de la Iglesia. En la Archidiócesis de Valencia son un total de 102 los seminaristas que hay ahora mismo, tanto en el Seminario Mayor como en el Seminario Menor. En concreto, en el Mayor son 70 en tres sedes distintas, la de la Inmaculada en Moncada y la del Real Colegio Seminario Corpus Christi, el Patriarca de Valencia... ...y el Colegio Mayor de la Presentación y Santo Tomar de Villanueva, también en la ciudad de Valencia. Y en el Seminario Menor son en total 32 los estudiantes, está ubicado en Xiativa y son alumnos en este caso de entre 11 y 18 años. Pues bien, nosotros aprovechando este día del seminario hemos hablado con cuatro de ellos, dos del mayor y dos del menor... ...y esto es lo que nos han contado acerca de cómo surgió su vocación sacerdotal y cuáles son sus expectativas ante ella. Pues yo estaba estudiando la carrera universitaria en Madrid, estaba estudiando Comunicación Audiovisual... ...y en cuarto curso, bueno, pues fui descubriendo un poco, pues acercándome a Dios, ¿no? Y bueno, pues en ese acercamiento a Dios, pues también está la pregunta de qué quiere de mí, ¿no? Y bueno, pues fue en ese momento en el de preguntarme qué quería Dios de mí, ¿no? Pues ver un poco qué creía que podía ser, ¿no? Y me encontré con la vocación, ¿no? Que ya me había encontrado años antes, pero que había un poco, pues, dejado atrás, ¿no? Y fue eso, pues en cuarto de carrera cuando decidí terminar la carrera y entrar al seminario. Ahora mismo en el seminario lo que más me atrae y lo que más disfruto el día a día es la felicidad de haberse escogido, ¿no? Es decir, muchas veces, bueno, o en general, ¿no? Los jóvenes vivimos pues con esa pregunta de qué nos va a hacer feliz o qué hacer o qué... Cuando estás en el seminario te das cuenta que sabes perfectamente lo que tienes que hacer, ¿no? Y qué es lo que quiere el Señor de ti. Que al final es que le entregues tu vida. Y entonces el haberse la entregado y poder estar cumpliendo eso ya te hace... Te da una felicidad enorme, ¿no? Que te la da el Señor. Y yo me doy cuenta, ¿no? Día a día, pues me levanto sabiendo que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Que estoy escogido por el Señor y que estoy, pues, bueno, yendo a la universidad, bueno, a la facultad, ¿no? A estudiar, compartiendo la vida con mis hermanos seminaristas y eso es a mí lo que me da la felicidad, ¿no? El saber que estoy haciendo lo que el Señor quiere. Y, bueno, pues, en el futuro como sacerdote, pues, estar abierto a las manos de Dios, ¿no? A lo que Él quiera. Lo bueno de esto es que si te dejas en las manos de Dios, pues, sabes que vas a ser feliz. Y hagas lo que hagas, si es lo que el Señor quiere, vas a ser feliz. Entonces, eso da también una libertad y una alegría inmensa. Me crié en el seno de una familia cristiana. Asistía, pues, con ellos en familia a la Eucaristía Dominical. Y poco a poco, pues, ese encuentro con el Señor, todos los domingos, pues, se fue, digamos, como aumentando y, digamos, profundizando en esa amistad, ¿no? Cuando era pequeño, mis padres me llevaron al Movimiento Juniors. Estuve también implicado en él. Participé en campamentos y demás. Y luego, también como monitor, ¿no? Y poco a poco, pues, esa amistad que había comenzado ya desde pequeño, en el cual, pues, la familia tiene un peso importante, ¿no? Cuando se van planteando las dudas, ¿no?, sobre estudiar y demás, pues, eso está en el fondo. ¿Por qué no ser sacerdote? Me surgió la pregunta, ¿no? ¿Por qué no ser sacerdote? Entre tanto, pues, yo me dedicaba, pues, a profundizar en el mundo de la física, ¿no? Yo soy un apasionado de las ciencias y creo que ahí también podemos ver y contemplar, ¿no?, los humanos en las maravillas que hace el Señor. Hasta que en el momento que, bueno, pues, tocaba dar el paso, ¿no?, entrar a la universidad, ir al seminario, al final, pues, sinceramente, me cautivó el Señor y decidí entrar en el seminario. Pues, yo, la verdad, es que hay una cosa central que destaco en el ser sacerdote y es que es lo que siempre he anhelado en toda la vida. Al final, no en concreto está, digamos, no todo el mundo y no todos los chicos están llamados a ser sacerdote, ¿no? Pero el hecho de seguir la vocación a la que el Señor te llama es lo que siempre anhela nuestro corazón. Y por eso yo lo que más destaco del hecho de estar en el seminario es precisamente eso, ¿no? La felicidad, que es lo que anhelaba desde siempre tu corazón. Y, bueno, pues, la verdad es que lo que más destaco en un sacerdote, siempre nosotros tenemos un sacerdote de referencia que ha estado, pues, acompañándonos, ¿no?, en ese proceso de discernimiento. Y yo pienso que lo central y lo que más destaco en un sacerdote es que es un hombre de Dios y que desde él, para él, en él y con él, todo. Y todo cobra sentido desde ahí y uno es verdaderamente feliz. Pues son dos casos, dos ejemplos de estudiantes del seminario mayor y, como decimos, también hemos hablado con otros dos, en este caso, del seminario menor de Siativa. Son, en este caso, menores de edad, pero que también están ya orientados a que en un futuro, y si Dios quiere, puedan convertirse un día en sacerdotes. Y esto es lo que nos han dicho. Me dijo que si quería ir a las convivencias de monarquillos. Y yo le dije, pues, sí, que yo tenía ganas de ir a una convivencia de monarquillos. Y le pregunté que dónde era y me dijo que era del seminario menor. Yo me quedé como un poco raro. Y, pues, fui a las convivencias de monarquillos y cuando fuimos allí a las convivencias, noté como que el Señor se hacía como más presente en mí. No era tan poco como al principio, sino que me iba ayudando a conocerle más. Pero dije que con una convivencia, pues, no tenía bastante. Y probé con dos o tres más. Y al final yo dije que sí, que tenía ganas de entrar al seminario. Desde pequeñito yo siempre he ido a la iglesia con mi abuela, pero nunca me había sabido entrar al seminario. Yo soy hijo único y no tengo hermanos, entonces de no tener ningún hermano a tener 18 hermanos, pues, como que es mejor. Pues, que no tengan miedo, porque aunque si escuchan algo, a lo mejor seguro que no se van a asustar, porque el Señor va a estar con ellos. Y entonces, pues, nada, yo fui abiertamente con un poco, pues, de duda, ¿no? Porque era un niño pequeño y allí, pues, el Señor, pues, me tocó un poco el corazón, pero fue lo justo como para no estar pleno y para querer volver a ir. Entonces, don Pablo me volví a llamar y me dijo, hay otra convivencia y que si quieres venir, pues, abiertamente puedes venir. Yo fui y el Señor me volvió a tocar un poquito más el corazón y la, con la bomba, ¿no? Estalló, pues, fue la última convivencia que fui a la tercera, que ahí, pues, ya, sí, que dije que sí, que quiero entrar al seminario, porque es lo que el Señor me está llamando. Pues, a mí, lo que más me llama es el poder confesar, hacer como de puente, ¿no? Y llevarla al cielo, o sea, es algo espectacular, porque es salvar a una persona. A ver, todos tenemos amigos, entonces, todos tenemos mayoritariamente en el mismo ambiente, ¿no? Pero sí que es verdad que, que les digo, pues, que se atrevan, ¿no? O sea, a ver, momentos malos hay siempre. Siempre hay momentos difíciles, de duda, de tentación, de, ¿y si Dios no me llama esto? Pero, o sea, si yo tengo que decirles algo, es que se atrevan, que digan que sí, abiertamente, que Dios nunca te decepciona, Dios no te llama por llamarte. Dios sabe muy bien lo que quiere y te tienen sus planes. Pues, muchas gracias a estos seminaristas por ese testimonio y nosotros ahora vamos a analizar ese proyecto de ley que está impulsando la Generalitat Valenciana sobre el final de la vida y sobre la atención médica en los casos de enfermedad mental. Textualmente, es una ley sobre los derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida. Se trata, por tanto, de una ley que se presenta, como se ve en su propio título, de una manera, por lo menos, en apariencia bondadosa. En definitiva, se trata de atender a las personas en un momento particularmente delicado de la vida, como es cuando se entra en su proceso final en una enfermedad terminal. Muchas veces lo que sucede cuando se legisla en torno a este siempre difícil ámbito es que se puede incurrir en justamente lo contrario que se pretende, que es proteger y respetar la dignidad humana a través de prácticas como, por ejemplo, la eutanasia o el suicidio asistido. Pues bien, nosotros nos planteamos aquí en Encuentro y les invitamos a que reflexionen con nosotros en torno a los contenidos de esa nueva normativa que se está preparando y también a los límites éticos que tienen que garantizar que se respeta en todos los momentos y en todos los estadios de la vida la dignidad humana. Pues para hablar de todo ello, nos acompaña ya en el plató de Encuentros el doctor Ignacio Gómez, que es doctor en Medicina y Cirugía, presidente de la Sectorial de la Salud de la Federación Internacional de Universidades Católicas, profesor de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, además de miembro del Observatorio de Bioética de la propia UCV. Es, además, médico en asistencia primaria y, si me lo permiten, es también un auténtico maestro para un servidor en la vida. Ignacio, Nacho, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Y gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, como siempre. Igualmente. Bueno, estamos hablando de este nuevo proyecto de ley de la chenidad valenciana sobre el final de la vida, que en principio, bueno, pues parece que incluye aspectos positivos, pero que también nos inducen a pensar, siempre cuando se legisla en este ámbito, pues en algunas dudas, en algunos riesgos en los que se suele incluir. Queremos preguntarte, primeramente, Nacho, tu valoración general de este proyecto de ley y si es justificado esta incertidumbre que se puede crear si se deja alguna puerta abierta para que se practique aquí, en la Comunidad Valenciana, la eutanasia, el suicidio asistido. ¿Cómo lo ves? El proyecto de ley en la Comunidad Valenciana es el final de toda una cadena de leyes que han aparecido en torno a la eutanasia. Desde que Holanda elegirlo en 1997, la primera ley de eutanasia, posteriormente Bélgica, posteriormente Holanda de nuevo, con la eutanasia infantil y luego Bélgica también, en todos los países de Europa se ha producido una inquietud respecto a este tema. Y en España hubo un intento, primero, de sacar una ley de ámbito nacional sobre la eutanasia, sobre el proceso del final de la vida, que incluía, lógicamente, el acelerar la muerte. En la época del año 2004, cuando se estrenó aquella famosa película de Mar Adentro, que tuvo un gran despliegue mediático, con asistencia del presidente del gobierno, del ministro de Cultura, etcétera, etcétera. Lo que pasó en 2004 es que las encuestas posteriores daban una curiosa resultados. Y cuando se entrevistaba a personas jóvenes de 18-30 años, las encuestas que se pueden ver de entonces, decían en un 50% que estaban de acuerdo con la eutanasia y un 40% no. Pero cuando esa pregunta se la hacían a las personas de más de 60 años, que son mayoritarias en España respecto a las de 18, el 80% decían que un jamón, porque dice, usted está hablando de mí, no está hablando de un señor que no conozco, que está muy malito, que consume muchos gastos sanitarios o tiene muchas dependencias. Entonces, eso hizo echar para atrás el gobierno en ese momento y el debate parlamentario fueron 18 votos a favor, si no recuerdo mal, y 280 o 190 en contra. En 2007 se volvió a hacer otro intento, una propuesta de ley que hizo Izquierda Unida en el Parlamento Nacional, pero también fue desechado porque estábamos vísperas de las elecciones y todo el mundo recordaba los resultados de las encuestas previas. Y eso que la campaña mediática con mano adentro fue muy fuerte. Y fue el caso de Inmaculada Echevarría, etcétera, de Andalucía, que se le dio también mucho despliegue mediático porque de nuevo había otra oleada. Curiosamente, el PSOE llevó al final una propuesta de ley nacional, Parlamento, pero fue en 2011. Y antes de ser votada en el Parlamento, como todos recordarán, se convocaron a las elecciones por el tema de la crisis económica, etcétera, con el gobierno Zapatero. Aún así, Rubalcaba, que era el candidato del PSOE, porque esto dimitió, dijo que una de las primeras leyes que tenía que aprobar era la de la eutanasia, porque era una necesidad social en España. Siempre se llama eufemistamente la ley del final de la vida, la ley de la muerte digna, etcétera. Siempre se utilizan en estas cuestiones. Bioéticas, términos eufemísticos que no expresan la realidad de lo que sucede. Entonces, al no haber legislación nacional, las comunidades autormás tiraron a legislar, por su cuenta, en el ámbito de sus competencias. Empezó la ley de Andaluza en 2010, después en 2011, no recuerdo exactamente las fechas, pero empezó Aragón, luego Baleares, Canarias, País Vasco, etcétera. Hay varias autonomías, no todas, pero hay varias autonomías que legislaron en el ámbito autonómico esto. Y Valencia no tenía ninguna ley nacional, ninguna ley respecto a esto. Entonces, la ley apareció en 2016, simultáneamente casi con la ley que el Grupo Ciudadanos ha presentado al Parlamento Español, lo presentó en diciembre de 2016. Está admitida a trámite por las Cortes Españolas, pero no se ha debatido. Es verdad que ha habido, que primero no se podía formar gobierno, después todos los líos que ha habido, y después todas las cuestiones actuales del envenenismo, etcétera. Y yo creo que tenían otras cosas más importantes que debatir, y no se han metido con esto de momento. Pero está admitida a trámite ya. Es una ley que, en algunos aspectos, o en casi todos, se parece mucho a la valenciana. Y es una ley mucho más suave, por ejemplo, que la andaluza, o que, por supuesto, que otras leyes europeas. ¿Qué puntos, digamos, positivos y cuáles negativos puede presentar? Yo diría que tiene unos puntos muy positivos, y ya hablo de cabeza, así que podemos precisar más mirando algo. Pero un aspecto, por ejemplo, muy interesante es que destaca mucho el aspecto espiritual del ser humano, que otras leyes no lo contemplan. Y la necesidad de respetar el derecho del moribundo, de la persona que está en su fase terminal, siempre hablando cuando está en una institución hospitalaria, de la asistencia religiosa, sea de la confesión que sea. Yo creo que eso es un aspecto muy bueno, donde los campeones de los hospitales, etc., pueden realizar una labor muy buena respecto a los pacientes en el momento determinado de su vida. Después, otros aspectos muy buenos también es que destaca un poco la dignidad del paciente, el derecho a una habitación individual. Hasta no hace mucho se morían a veces en habitaciones que algunos hospitales valencianos, que no quiero decir nombres por no denigrar a nadie, pero hay todavía habitaciones de cuatro camas y de cinco camas en algunos hospitales públicos valencianos. Entonces, no es el mejor sitio para fallecer. Es cierto que siempre se procura cuando una persona está en los últimos momentos de su vida, lleva la parte, pero ya no estamos hablando de las últimas horas de la vida, que es la fase de agonía. Estamos hablando del proceso final de la vida, que a veces son semanas enteras que está un paciente en un hospital. Entonces, destaca sí algunos aspectos que es muy interesante, porque ha recogido valores que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la Organización Médica, Colegial, etc., estaba defendiendo desde hace mucho tiempo, de que el enfermo, aunque esté en fase terminal y aunque esté en la fase de agonía, sigue siendo una persona y sigue teniendo la misma dignidad que cuando trabajaba, llevaba dinero a casa y hacía más próspera la sociedad. Entonces, eso es muy interesante, porque recoge esos aspectos. Ahora, tiene algunos aspectos que quizá abren una puerta a posibles desviaciones posteriores en otras disposiciones, y es que le da muchísimo, muchísimo protagonismo a la autonomía del paciente. Es cierto que nuestra sociedad ha pasado los últimos 50 años de una situación donde, como decía el refrán, lo que el médico mata, la tierra lo tapa, el médico hacía lo que quería, el paciente no contaba para nada, a una situación donde el paciente es el único protagonista, y es común ver en la consulta que llega un paciente y dice vengo a que me haga usted una resonancia, oiga, perdón, dígame primero qué le pasa a usted y después hablamos de qué hay que hacerle, pero no venga ya diciéndome. Esa principal autonomía del paciente, que es muy importante y que es totalmente lícito y porque el paciente tiene derecho como persona que es a decidir sobre su salud, se extrapola a veces, se exagera y se lleva a que la ley le permite decidir él, además dice según sus propias creencias, y sus propias, etcétera, decidir qué hacer con su vida. Claro, entramos en un punto controvertido. La doctrina católica, como todos sabemos, dice que el hombre no es propietario de su vida, sino administrador de su vida. La vida no la ha dado Dios, no la hemos dado nosotros a nosotros mismos, la hemos recibido de Dios a través de nuestros padres y no es nuestra. Por lo tanto, no tenemos derecho a disponer ni de un solo minuto de nuestra vida, pero mucho menos un médico tiene derecho a disponer de un solo segundo de la vida de ningún paciente. Entonces, ahí entramos en un tema un poco controvertido. Otro asunto interesante es lo que se trata de Alex Artis, que es el saber hacer bien los médicos su profesión, que no es considerado en la ley como una norma de actuación. O sea, ponen por delante la autonomía del paciente. Otro aspecto que yo destacaría de la ley y que de alguna forma lo entendemos porque es un sentir de la sociedad y de alguna forma el legislador recoge el sentir de la ciudadanía es el tratamiento que le da al sufrimiento y a la llamada calidad de vida. Tratar la calidad de vida a las personas es entrar en un tema que no es muy sencillo de explicar en dos palabras, pero lo voy a intentar. Las personas, el valor de una cosa se define por su calidad. Tú tienes un televisor y es bueno, es bueno el televisor si tiene buena calidad de imágenes, oye bien, etc. Pero el valor de una persona no se define por su calidad, si lo define por su dignidad. Y la dignidad de una persona es intrínseca, es una naturaleza de ser. Es un valor en sí mismo. Es en sí mismo. O sea, por ser persona, todo ser humano es persona y por ser persona tiene una dignidad. Entonces el capítulo 1, o el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que no es del Vaticano, que es de la ONU, pero la gente se lo olvida. Se lo olvida que la dignidad de una persona es intrínseca a su propia naturaleza. Entonces, de alguna manera, cuando aparece el sufrimiento que relativiza y cuestiona todas las demás cosas de la vida, y sobre todo cuando es un sufrimiento que no va a ser limitado en el tiempo, sino que es un sufrimiento terminal, porque terminará cuando termine la vida, es un sufrimiento, la solución que damos es, como no podemos eliminar el sufrimiento, eliminemos al sufridor. Esa es una tentación muy grande. Entonces, si en la ley, la ley no habla para nada de eutanasia, ni siquiera habla de muerte digna en alguna vez que la cita así de pasada. Es un término que no aparece, el de eutanasia. No, eutanasia nunca, ninguna de las leyes. Se puede interpretar que deja una puerta abierta a esa posibilidad, pero no es nombrada en ningún término. Es decir, posterior. Algunos pensamos que la ley en sí, la ley en sí, uno la lee del articulado del proyecto de ley y de la ley que ya está para debatir en el Parlamento y aprobarla, y dice, no está mal. No podemos decir con las palabras que expresa que es una ley eutanasica ni que promueve esto. Pero sí que es verdad que a lo mejor después, no podemos prejuzgar lo que va a pasar después, en los añadidos que se hacen en el debate parlamentario, en este debate, que se puede introducir algo que posteriormente en reglamentos o en disposiciones, o en órdenes de consejera, etc., se puedan ampliar y dejar esa puerta abierta. Estamos también pendientes qué pasa con la ley nacional, si va a ser al final una ley de bases o una ley básica que de alguna forma va a condicionar y rearmonizar todas las demás leyes autonómicas. Es un momento en este sentido delicado, pero lo más importante yo creo que es que la ciudadanía tenga claro los conceptos que concieren al final de la vida. Estamos, lógicamente, hablando de la eutanasia, que es una acción u omisión que pretende eliminar la vida de un enfermo terminal con el fin, en principio, de evitar un sufrimiento en este caso. No obstante, Nacho, ¿te parece que sería, en este caso, matizable esa consideración del proyecto de ley de dejar en manos de la persona una consideración de su libertad como un valor absoluto para que decida lo que decida como algo bueno, que sería un poco lo que abriría esa puerta? Claro, es que cuando un paciente no va a un hospital y dice yo quiero que me operen del abdomen, o del estómago, o del apéndice, que por si acaso alguna vez tenga apéndice que me la quiten. No es autónomo para decidir eso. Hay una lex artis, hay una forma de hacer bien la medicina que es que no se lo operen a una persona que no le pasa nada. Y lo mismo hay una forma de actuar de respeto al paciente, a su dignidad, a su pudor, etcétera, etcétera. Son normas del funcionamiento, de la forma de actuar los médicos, pues la denominada es artis. Entonces, no podemos decir para lo que nos interese la aplicamos y para lo que nos interese lo prescindimos de ella, le damos la autonomía total al paciente, como si fuera propietario de su vida. El problema de todo esto es que hay un fenómeno que han descrito los bioticistas como la pendiente resbaladiza, que es muy interesante analizar, porque la ley del plano inclinado se llama también, si tenemos un plano inclinado y dejamos una pelota arriba, la pelota sigue un movimiento inexorablemente hacia abajo, pero además cada vez más acelerado. Es lo que se denomina en física un movimiento uniformemente acelerado, que cada vez va cayendo más rápido. Y eso es lo que sucede con todos los fenómenos respecto a la vida. El Papa Juan Pablo II, en Evangelio Unvite, dice que hay una conjura contra la vida, una conspiración o conjura contra la vida, creando una cultura de muerte, dice él. Empieza por el aborto y terminará con la eutanasia. Es decir, actúa sobre la vida frágil, sobre la vida de los más débiles, papá Francisco llamaría las periferías existenciales, que son la vida débil del no nacido, que es el más débil de todo, o del nacido enfermo con discapacidades importantes. En algunos sitios se está planteando ya el infanticidio de estos niños. Es muy interesante, y perdón, una pequeña cuña, perdona, porque creo que es muy interesante. John Harris era un profesor del Royal College de ginecólogos de Inglaterra y además miembro y profesor de bioética de la universidad allí. Y decía que proponía él que aquellos niños con síndrome de Down, etcétera, que se hubiesen escapado durante la gestación al diagnóstico de discapacidad y no se los hubiera eliminado por el aborto, proponía él que se eliminaran nada más nacer en la sala de partos. La gente se asustó, se escandalizaba y él decía ¿qué cree la ciudadanía que sucede en el canal del parto? Que antes, un día antes de nacer se le puede eliminar porque está discapacitado y está aprobado el aborto y cuando nace no se le puede eliminar. ¿Creen que lo que le otorga la naturaleza de ser persona es pasar por el canal del parto? Claro, eso irritaba más a la gente todavía porque él estaba proponiendo que se eliminaran. Pero, de alguna forma, ponía el dedo en la llaga. O sea, ¿qué es lo que otorga a un hombre una dignidad que es ilícito el disponer de su vida? Y esa pregunta es muy interesante. Nosotros decimos en la Iglesia que desde que existe el momento de la concepción hasta el último momento del último hálito ese ser humano que está vivo es una persona, siempre es una persona. Y como persona nosotros decimos en la Iglesia que es imagen de Dios. El Génesis lo dice la primera hoja. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Luego, toda criatura humana, todo ser humano, toda persona es una imagen de Dios y eso le da una dignidad distinta de las demás, de los animales. Hoy, desgraciadamente, cuando hablamos de morir como un perro, que es una frase hecha, a veces hay que corregir un poco porque hay perros que viven y mueren mucho mejor que muchas personas viven y mueren. Pero eso le da una dignidad que, por un lado, nos lleva a atender su sufrimiento, a atender con cuidados paliativos, que es la alternativa. Esa es la alternativa, ¿no? Claro, es la alternativa a la propuesta de eutanasia. Hablemos un poco de ellos, Nacho, porque nos quedan solo dos minutos porque, ante la eutanasia, una solución, desde luego, desde el punto de vista médico, también, desde luego, son los cuidados paliativos. ¿En qué consisten y cómo se pueden aplicar? La Sociedad Española de Cuidados Paliativos, tiene una página web que lo explica todo y, si alguien está interesado, puede conectarse fácilmente. SECPAL, Sociedad Española de Cuidados Paliativos, propone, no tiene ninguna vinculación con la Iglesia, pero coincidimos totalmente. Dice, como es una persona, vamos a atenderle como le hemos atendido siempre a las personas. Entonces, tenemos que atender las necesidades que tiene esa persona cuando no podamos curarla. Mientras podamos curarla, curamos y eso no plantea ningún problema. Pero cuando llega un momento que, por su naturaleza, es una enfermedad, de una esclerosis múltiple, de un cáncer, etcétera, no podemos, desgraciadamente, la medicina no puede hacer más. Entonces, sí que podemos siempre ayudarle y ayudarle a que muera con dignidad, que no tiene nada que ver con la llamada muerte digna, que son eufemismos. La propia palabra eutanasia significa morir bien, pero es un eufemismo, significa carga. En la realidad, lo que hacemos es matar a uno. Entonces, ese criterio de morir dignamente con dignidad es que no muera como un perro. Es decir, si tiene dolor, calmemos su dolor. Yo estoy cansado de decir en todos los foros, una ampolla de cloromórfico, de morfina, para calmar el dolor, vale 0,69 euros. O sea, eso no es una cuestión económica, es una cuestión de querer al enfermo y de respetar su dignidad y de atenderle. Y eso es lo que proponen los cuidados paliativos, atender el control de los síntomas. Un paciente terminal en las últimas semanas de su vida tiene dolores a veces muy intensos, pero yo siempre digo para los que son profanos y no saben de medicina, cuando a una persona le tienen que hacer una operación en el cerebro, le tienen que abrir el cráneo, a esa persona no le duele. ¿Por qué? Porque disponemos de medicamentos y somos capaces de calmar un dolor tan fuerte como es que te corten el cráneo o lo abran para poder acceder a él. Cuando nos damos un golpe simplemente y es insufrible el dolor que tenemos. Luego, si somos capaces de hacer eso, somos capaces de calmar el dolor, de quitar las náuseas, de quitar los problemas que tiene el paciente, de tratarlo con medidas higiénicas para que tenga, es decir, lo que son los cuidados paliativos en general que no nos da tiempo ahora de meternos en ello. Hay alternativas, por tanto, a la eutanasia que están en los hospitales hoy en día, desde luego, que tenemos que seguir insistiendo en ellas y que esperemos que esta nueva ley valenciana que está... La ley fomenta la aplicación de cuidados paliativos y eso es un aspecto muy positivo que sí que hay que respetar. También la de Ciudadanos a nivel nacional, la propuesta, la ley que hay propuesta a nivel nacional. Instaúrese de forma obligatoria en todos los hospitales y el derecho a que un paciente esté en su casa y se le proporcionen allí los cuidados paliativos, mucho más de lo que actualmente ya se está haciendo. Pues estaremos muy pendientes a esa ley. En todo caso, muchas gracias, Nacho, por habernos explicado todos esos aspectos que son complicados para los que somos profanos en esta materia y hasta una nueva ocasión, hasta cuando quieras. Muchas gracias y buenos días. Bueno, pues nosotros con esto terminamos ya el programa de encuentros de hoy. Volveremos, si Dios quiere, la semana que viene, el próximo sábado con más noticias, con más actualidad de la Iglesia en Valencia. Así que nos vemos dentro de siete días. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego. ¡Gracias!